Muy buenas noches, en primer lugar quisiera agradecer al Grupo Sendero por haberme invitado a participar en ese hermoso proyecto de música en el Sendero de Alfaro, que sin duda es uno de los políticos más importantes de la historia del Ecuador. En segundo lugar quiero saludar con mucho cariño a gran parte de mi familia que se encuentra acá, a los amigos que han venido desde lejos. Y quiero contarles que desde que yo me retiré de Intijimani ya hace más de 15 años me he dedicado a compartir mis experiencias de vida con músicos jóvenes de Chile y de varias partes del mundo. A eso obedece justamente esta invitación. Y quiero contarles que conocí en Cuenca una familia muy cariñosa que me alojaron en su casa, me organizaron algunas actividades culturales y fueron a Chile también porque el padre fue a hacer una especialidad en medicina y llevó a sus hijos y ahí había un niño de él que tenía 10 años que era un entusiasta, seguidor de Intijimani y quería tocar charango. Salimos con su padre y el niño y buscamos un charango, se lo compramos y después volví a Ecuador con mi grupo, con mi conjunto Los Insobornables y lo invité a cantar en un concierto en Cuenca. Fue algo motivador para la gente, fue una gran ternura que se produjo en el escenario. Cuando supo él que yo venía para acá, me pidió que lo invitara, que él quería tocar nuevamente conmigo y en este caso con todo el grupo porque para él había sido una experiencia extraordinaria. Quiero invitarlo, quiero que suba acá al escenario para que toque y nos acompañe en una canción de Víctor Jara que se llama El Aparecido. Hernán Muñoz. El micrófono por favor, el micrófono del charango por favor señor ingeniero, le abro y que suene aquí también. Bien. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias por los sueños, deja su huella en el viento, en la guilarde del vuelo, y no comita el silencio! ¡Gracias por los sueños, deja su huella en el viento, en la guilarde del vuelo, en la guilarde del vuelo, y no comita el silencio! ¡Gracias por los sueños, deja su huella en el viento, en la guilarde del vuelo, y no comita el silencio! ¡Gracias por los sueños, deja su huella en el viento, en la guilarde del vuelo, y no comita el silencio! ¡Gracias por los sueños, deja su huella en el viento, en la guilarde del vuelo, y no comita el silencio! ¡Gracias por los sueños, deja su huella en el viento, y no comita el silencio! ¡Córrele, que te van a matar! ¡Córrele, córrele, córrele!